La verdad que con la alegría muy grande, nosotros estamos trabajando con Jóvenes por San Martín desde la primera convocatoria, de la primera reunión. El partido de San Martín, 40 plazas fueron parte del Día del Niño para agasajarlos. Fue un día hermoso, un día precioso, y diferentes grupos de jóvenes por San Martín lograron reunir a estos mocositos que se divirtieron, le pintaron la cara, jugaron, se divirtieron, algo diferente, algo diferente, y queremos que ellos mismos lo digan y usted sentirá que había pasado. Así que ver cómo fue creciendo esto de que empezamos con algunas plazas nomás, porque no éramos muchas organizaciones, a las más de 80 que hoy por hoy estamos convocando y que están trabajando hoy particularmente en 40 plazas de todo el municipio, la verdad que es una alegría grande, y encima este año estrenando la modalidad que empezamos a experimentar sobre fin de año pasado, que fue el tema del voluntariado, y hoy ya incorporándolos también al trabajo con sociedades que vienen de la Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, grupos scout, movimientos políticos, y el vecino común, que se va sumando y también se anima a esta idea de trabajar juntos, de construir entre todos un distrito mejor, un más inclusivo, donde todos somos parte, donde todos construimos cada día y aportamos nuestro granito de arena para hacer San Martín un lugar mejor. Vinimos porque vivo acá cerquita y vengo siempre acá, siempre vengo a esta plaza con los nenes. Llevé a los nenes a jugar a todos los juegos de ahí que están haciendo las chicas, y bueno, los llevé ahí, todavía no fuimos a ver a los bomberos de allá, pero no, estuvimos ahí jugando a los juegos con los chicos de ahí. Hicimos unos juegos, bueno, estuvimos ahí animando a los chicos también, bailábamos arriba del escenario y vimos los shows de baile. Muy lindo, más estar haciendo animadoras con los chicos, divirtiéndonos los juegos y todo. Lo estamos pasando muy bien, todo muy lindo, muy cómodo, ayuda al día, festejando con los nietos yo de mi parte. Fascinada con el trabajo que están haciendo los bomberos, que están explicando muy bien lo que es resucitación cardiopulmonar y cómo trasladar a los heridos, muy lindo, muy lindo, la verdad. Me di cuenta que hay escuelas de cadetes acá en San Martín que no sabía, para chicos, para que aprendan y muy lindo. Me encanta porque la verdad que nosotros lo que hacemos es salimos a pasear en distintas plazas, digamos, fuimos a la Kennedy, después a distintas plazas. Está bueno porque no todos pueden pagar una entrada, digamos, y está buenísimo, me encanta. Lo estamos pasando muy bien acá, está muy bueno este evento porque los niños se pueden divertir y también los adolescentes, todos se pueden divertir acá. Estuvo buenísimo, los chicos vinieron y se divirtieron, padres que algunos no pueden regalarle algo, los padres los trajeron y jugaron. Les regalamos cosas de todo, estuvo re bueno. Estaban re contentos los chicos, venían a jugar con la mejor onda, todo. Esperamos pasar una tarde muy bonita, la verdad que está arrancando y esperamos tener un montón de chicos que podamos disfrutar todos juntos. El Día del Niño en familia, que podamos compartir un rato con los hermanos, abuelos, tíos, primos, con los que se van acercando, como hace ya cuatro años que venimos haciendo. Así que muy contentos por poder seguir participando de este espacio.